Ya, suéltelo, suéltelo. Sí, pero siento que se va a caer, ¿no, señores? Es provisional, hombre, ellos van a entender que si se nos cae, pues se rompe. ¿Cómo están, amigos? Buen día, buena tarde. ¿Cómo les va? Les saludamos. ¿Ruby? ¿Aquí? Sí, señor Ruiz, es que estoy acá bien preocupada yo por el vidrio. Bueno, ahí ya lo voy a ignorar. Ignora el vidrio. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esta, como desde que inició esto del coronavirus aquí en California, bueno, empezó en China, en Wuhan desde hace mucho, ¿verdad? Desde el año pasado. Pero comenzamos aquí en el aviso, ya que comenzó a impactar a nuestra comunidad del sur de California a sacar portadas referentes al coronavirus. Platíquenos un poquito acerca de la portada que ya está circulando esta semana, señor Ruiz. Precisamente en la portada hablamos de la importancia de seguir las reglas del gobierno. Hay gente que considera que es exagerado, pero no está de más, seguir las reglas, mire, aunque sea chueco, pero aquí está el vidrio. No, 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 estamos muy, estamos cerca, pero nos separa el vidrio. Este, hay que seguir las reglas, mire, en esta tenemos a las figuras, las personas, no sé si las vean, distanciadas, es importante. Usar cubrebocas también es muy importante. Lavarse las manos, eso siempre, no nomás ahora, pero bueno, ahora más, ahora más. Es importante que sigamos todas las reglas para que pronto salgamos de este martirio, de este rollo del coronavirus. Y yo creo que entre todos, si ustedes y nosotros seguimos las reglas, pronto vamos a volver a la normalidad, digámoslo así, normalidad, entre comillas, porque ya no va a ser la misma, pero regresaremos a estar mejor. Y ese es el motivo de nuestra portada, esa es la razón de nuestra portada, invitarlos a que guardemos todas las reglas de seguridad que nos recomienda el gobierno. Independientemente de lo que usted piense, que son exageraciones o no, hay que guardarlas. Así es, y bueno, estamos aquí invitando a la gente que nos está viendo a que vayan por su revista, que la busquen, porque tenemos artículos muy, muy buenos, de los cuales vamos a estar aquí dándoles un adelanto de lo que podrán encontrar. Y las personas que no viven en el sur de California, que quieren y están interesados en saber más detalles de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es bien fácil, pueden ingresar a revista.elaviso.com y ahí podrán ver todos estos, más bien leer completamente los artículos y gratuitamente. Oiga, señor Ruiz, si usted ahora que ya están, pues ahorita hay un tema, o más bien un artículo muy bueno en Cosas y Casos, que habla acerca de, pues, esta crisis que se ha vivido y cómo está afectándonos en pareja. Y habla de los pros y los contras de reabrir la economía. ¿Usted qué opina? Bueno, en el artículo hablamos precisamente de cómo la gente, el público, muchos de nuestro público, nuestros lectores, de ustedes, están ya empezando a sufrir los embates de la economía. Dejar de trabajar un mes no es fácil. Y no cualquier persona aguanta un mes sin trabajar, ¿eh? Es difícil. No hay para los frijoles, no hay para muchas cosas. Y aunque hay lugares en donde le dan a uno de comer, o le dan comida más bien, aún así, hay otros gastos que se batallan. Por un lado, el estrés de no salir, el estrés de no tener dinero, es preocupación y también nos enferma psicológicamente. Y, por otro lado, la enfermedad. La enfermedad, el contagio, las muertes, todo eso es una balanza que el gobierno está batallando. Bueno, ahí en el artículo tenemos específicamente las razones por las que quienes creen que es conveniente abrir la economía, lo que argumentan, lo que argumentan quienes ven primero la salud y el bienestar y la vida de las personas. Son dos cosas que hay que balancear, son dos cosas que la gente quisiera, pues, algunos ya irse a trabajar, otros guardarse en casa. Pero, bueno, ahí tenemos en el artículo pros y contras, bien explicaditos, de abrir o no la economía. Está muy bueno, se lo recomendamos. Así es, así que vayan a verlo como ahorita usted bien mencionaba. Es que tiene, hay de todo, ¿no? Ahorita con lo que se está viviendo, hay quienes sí quieren regresar a trabajar, hay otros que no, porque, para bien o para mal, las personas que han cobrado desempleo, muchos ganan más de lo que ganaban en su trabajo. También es cierto. Hay gente que no quiere volver a trabajar porque gana más con desempleo. Entonces, están como que los dos lados siempre, independientemente de lo que pase, siempre habrán los que salgan ganando de cierta situación y los que salgan perdiendo. Así es, así que queremos invitar a que la gente nos platique aquí en los comentarios si ustedes ya regresaron a trabajar, si aún no, y si ustedes quieren o no volver a la normalidad, como usted decía, entre comillas. Sí, eso ya sería individual, pero nos gustaría saber su opinión. Es bueno o no, es bueno regresar al trabajo, a la regularidad, que no va a ser regular, pero volver. Coméntenos, díganos qué piensa. Así es, y bueno, en otros temas súper interesantes, platíquenos acerca de este artículo, de lo de la luna y en la señora. Sí, le llamó la atención, ¿verdad? Mucho, mucho. La dejé, la dejé en miscua. Este, bueno, hay un artículo también muy interesante que nos habla de qué es mito y qué es verdad acerca de la influencia de la luna en el ser humano. Es cierto que influye en las mujeres embarazadas, es cierto que influye en las personas que tienen problemas psicológicos, es cierto que influye en la menstruación, ¿verdad? Hay muchas teorías acerca de la influencia de la luna en el ser humano, pero aquí en este artículo tenemos, independientemente de lo que se dice, el hombre lobo, yo sé que me convierto en lobo. Ay, 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 señor Riz. Aullo, pero de coraje, no por la luna. Entonces, la luna no tiene nada que ver. Pero ahí hablamos de lo que dice la ciencia, qué tan estudios científicos nos indican qué tan cierto o qué tan mito es acerca de la influencia de la luna en el ser humano. Está muy bueno, muy bueno, se lo recomiendo, Rubín. ¿Ustedes creen realmente los efectos que la luna llena tiene en nosotros? Comenten, platíquenos ustedes qué opinan. Queremos también darle la bienvenida aquí a las personas que nos están viendo. Estoy media ciega, así que no puedo leer. Hoy está de teléfono. Quienes están aquí conectados, pero les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Queremos invitarlos a que compartan este video para que así la gente esté enterada de qué es lo que está aconteciendo aquí en el sur de California y también que se informen con esos artículos muy buenos que traemos. Y como en el aviso nos caracterizamos, señor Ruiz, por traerles una gran variedad de temas, pues también hablamos del entretenimiento, del mundo, de los chismes, de la farándula. De eso es usted experta. Échame. No, aquí la que se pinta solita es la Coralillo. Sí, la Coralillo es tremenda. Suelta veneno y ponzoña cada semana. Pero usted sabe de eso también. Es bárbaro. Sí, yo ya me informé porque quería hacer mi tarea bien y compartirles a ustedes qué es lo que está sonando. Y pues aquí al parecer la esposa de Justin Bieber, que ya tiene en unos meses ahí de casados, asegura que se siente menos, que se siente inferior a Selena Gomez porque todo el tiempo la están comparando con la ex de Justin Bieber. Y a mí se me hace muy tonto porque mira querida Hailey, yo sé que me estás viendo sobre todo porque hablas español, pero tú debes estar segura de lo que tú eres y del hombre que tienes a un lado. Tú cuando conociste a Justin Bieber sabías que tenía una exnovia muy guapa. Así que sé un poquito más segura de ti misma, ámate y que la gente y los chismólogos digan y opinen lo que quieran. Así que tú nada más, quírete así tal como eres porque las dos son bien diferentes. Muy, muy bonita teoría. Gracias. Pero la verdad no creo que sea así. No se puede. Bueno, pues es difícil, es difícil. El no compararse. Porque, que siempre te estén comparando con, por ejemplo a ti que te compare con la ex de tu, ay, no decir. Pues mire, yo sinceramente, ya como que no te va a gustar. aprendí de mis relaciones pasadas que entre uno menos sepa de las parejas pasadas, es lo más sano y es un tema que no, que tratamos de no tocar. Así que yo no tengo ni curiosidad ni nada de saber cómo soy. con la gente que te rodea. Sí, no, 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 yo así estoy mejor sin saber. Así estamos bien. Es una buena teoría, lo que pasa es que a veces no se puede, no se puede evitar. Sí. No se puede. A mí siempre me comparan con el ex de mi ex. Obviamente siempre salgo perdiendo, ¿no? No diga eso. Y duele, y duele. No, si crean, es broma, es broma. Pero tenemos más chismes, ¿qué más chismes tenemos? Así es, otro, bueno, pues las Kardashian todo el tiempo están dando de qué hablar y ahora en el Día de las Madres no fue la excepción, pues resulta que la Khloe Kardashian le regaló algo muy peculiar a su mamá, no se preocupó por regalarle un viaje que yo sé que se lo puede pagar la señora solita, pero le regaló una caja con golosinas, pero también con marihuana, unos juguetitos para adultos y hasta un vibrador. Batalló en decirlo. Sí, batalló en decirlo. Dije, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Rubí batalló en decirlo. Pues un vibrador, es un vibrador. Un vibrador. Alguien les parezca raro, ¿no? ¿Verdad? Sí, es normal. Lo que se ve raro es el vidrio, miren. Sí, ahí. Estoy temblando. No, no es la distancia la que tenemos, pero tenemos la protección esta. Lo que pasa es que lo quisimos acomodar bien, pero se me vino. Pero ahí está bien. No, déjelo, déjelo, así está bien. Bueno, la gente entiende. Y para que vean que nosotros nos la ingeniamos para guardar las reglas de seguridad. Eso, que ni que. Eso es muy importante. Así es. Fíjense que tenemos también un buen artículo, muy buen artículo que les recomendamos. Se llama la escuela de los animales. Los animales nos enseñan muchas cosas. Y en ese artículo nos enseñan algo que como seres humanos a veces nos olvidamos y queremos ser lo mejor y los únicos que sabemos tal o cual cosa. En la escuela de los animales es un artículo de reflexión donde nos enseña que debemos de entender y aceptar nuestras capacidades físicas e intelectuales y nuestras debilidades. Esas se pueden mejorar, pero no quiere decir que las va a superar al 100%. Y a veces nos ofuscamos en cosas que no realmente no podemos. Yo nunca podría levantar, por ejemplo, 150 kilos, ¿no? En pesas, ni de chiripo. Pero hay gente que se ofusca en parecer más flaca, más inteligente, menos tragona. Pero a veces somos como somos y podemos mejorar, pero debemos conocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y la escuela de los animales es un tema, es un artículo que nos habla de cómo entender nuestra capacidad física y mental y de todo tipo. Entonces está muy bueno y nos invita a reflexionar. Se los recomiendo. Muy, muy bueno ese artículo. Muy buena reflexión porque yo sé que más de algunos se sentirán identificados, ¿no? Así que nuevamente los invitamos a que vayan a buscar la revista de esta semana que ya está circulando. Y en dado caso que no tienen acceso a ella, solamente llamen a el aviso y digan, me la pueden mandar por correo y ustedes lo único que tienen que pagar es por el envío. Así que no está nada caro. La revista es completamente gratis. Normalmente ustedes pagan el envío y señor Ruiz, yo he aprendido con el paso del tiempo. Qué bueno que he aprendido algo. Algo, algo he aprendido y a mi edad, tengo 30 años, pero ya, y me siento ya mayor al decir esto, pero llega el momento en nuestras vidas en donde comenzamos a comer, no lo que nos gusta y disfrutamos comer, sino lo que nos hace bien. Y uno de los alimentos que yo odiaba y tan solo de olerlo quería vomitar, era la papaya. ¿En serio? Ay, en una cosa horrible, señor. Y yo sentía que vomitaba en cualquier momento, pero pues supe que tenía muchísimos beneficios porque estaba sufriendo yo de algunos problemas de salud y dije, pues ni modo, te me aguantas, no la hueles, la comes, le pones limón y comencé. Ya ahorita es parte de mis alimentos casi todos los días prácticamente. Y hay un artículo esta semana en el Aviso Magazine en el cual les compartimos una receta justamente con papaya que es un antioxidante. Y es buenísimo, 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 de verdad que se lo recomendamos. Vayan y búsquenlo porque de verdad que es impresionante todos los beneficios, las propiedades que tiene esta fruta. Es increíble. O sea que con papaya se le quita la rajita de canela, el calzo. Perdón, el antioxidante. Pues sí, ahí le quita el óxido. Ándele. Bueno, ya salió, ya salió. Pero ya he entendido después. Yo, yo este, bueno, me van a perdonar, pero pues así soy yo. Es el digo, yo no más digo. Sí, pues así soy yo. Ni modo. Y hablando de así soy yo, les cuento que esta semana escribí un artículo en broma y en serio, un poco en broma y un poco en serio, acerca del Feng Chui. Chui de Chui. No, no es de Chui. No, a ver, ¿cuál Chui? No es el Chui, es el Feng Chui. No, si es algo chino, no nos hable de eso, señores, porque ya estamos todos traumados con esto. No, es oriental, no propiamente chino, pero por ahí va, por ahí va. Y está muy bueno, se los recomiendo con mis conclusiones, mis puntos de vista acerca del Feng Chui. No más brevemente les cuento que en una parte de un libro que leí, me recomendaba cómo acomodar mis muebles en la casa, en mi casa, su casa, que es la mía, la de ustedes. Y una de las cosas que me recomienda es que ponga el colchón, la cama de tal manera que le entre la energía y el sol y bla, bla, y cuando vi mi cuartito dije, en la madre llora. Si apenas cabemos el colchón y yo como le doy vuelta, no se puede, no se puede francamente. Y entonces empecé a concluir algunas cosas en broma, medio en broma, medio en serio acerca de esas recomendaciones, que en mi parecer hay cosas interesantes, pero hay unas que de veras, con todo respeto, se la jala esos tipos, se la jalan gacho. Pero bueno, lean ese artículo de Yo no más digo, acerca del Feng Chui, y se van a reír un poquito. Está bueno, se los recomiendo. Se los recomiendo. Estoy segura que sí, porque siempre crea mucha polémica, el Digo yo no más digo, y no por nada es uno de los personajes más queridos del Aviso Magazine, y se los digo porque cada vez que vamos a, bueno, en esta ocasión, este año, yo no creo que vaya a haber las ferias, en las que pues ustedes platican con los lectores, pero siempre, ¿dónde está el Digo yo no más digo? Y la gente vuelve para tomarse la foto y platicar con el Digo yo no más digo. Les gusta, ahí es medio, ese Digo, quienes no lo han leído, es medio groserón. Este, les gusta la grosería, ya he notado que hay gente que se ve así muy pulcra, muy seria, muy formal, pero también le gusta, y hay gente que hasta me cuenta chistes groserones, a veces los publico. Ah, muy bien, entonces, se los recomendamos. Que le escriban entonces, si tienen algo que compartirle. Sí, claro que sí. Y bueno, les queremos recordar que todos los seguimos, a pesar de la crisis, no hemos parado de trabajar parcialmente, algunos desde su casa, otros no más tres días, en fin, pero seguimos trabajando, el aviso sigue trabajando, y sigue distribuyéndose todos los lunes, empieza a las seis de la mañana, y todo el día, y el martes, en algunos lugares no alcanza a llegar el lunes y el martes. Y si por alguna razón usted no puede encontrar el aviso físicamente y lo quiere, pues nada más nos llama, ¿a cuál? Al 323, ¿sabe qué? Yo no me sé el número, pero ahorita se los investigamos. 3-23-5-86-91-99. Gracias. La verdad que sí, es que uno ya, no es, debe de ser un pretexto, pero la verdad tengo muchísimo, que no me memoriza un número de teléfono, mucho. El teléfono, el celular es muy dañino para la memoria. Demasiado. Sí, en ese sentido sí. 3-23-5-86-91-99, y nada más pide que registrarse, que le registren, y le mandamos la revista por correo a su casa, sin costo más que lo del correo, y de ahí en fuera le va a llegar, para que no batalle. Tenemos alrededor de actualmente 30, 40 artículos de diferentes tipos, para todos los gustos, familia, hogar, parejas, sexo, niños, y no niños, bohemios, chistes, entretenimiento, diversión, busca diferencias, avisograma, tenemos muchísimos artículos, que le pueden gustar, a alguno le va a gustar, de seguro a alguno le va a gustar, y se entretiene, y de paso, se olvida tantito de la tele, que ya nos tienen con el coronavirus, hasta acá, y miren que, hasta acá es hasta acá, sí les recomendamos que lean el aviso, bueno, ¿alguna otra cosa más? Sí, andaba yo ojeando, no porque no le estaba poniendo atención, pero porque quería buscar una sección, que está apareciendo este mes, en nuestra revista, porque desafortunadamente, con lo del coronavirus, no se están llevando a cabo, las celebraciones, o las ceremonias, de graduación, desde Ginder, hasta Universidad, y qué triste, que, han dedicado, tanto los alumnos, para, ver realizado, su sueño, de obtener un diploma, y pues ahora, con lo del coronavirus, desafortunadamente, pues no, no se llevará a cabo, este ritual, ojalá que más adelantito, las escuelas hagan algo, para recompensar, un poquito a los estudiantes, pero en el aviso, lo que sí queremos hacer, es invitar a usted, que nos está viendo, si tiene un familiar, que, se estaría graduando, en este mes, mándenos su fotografía, con el nombre completo, de dónde se está graduando, y un breve mensaje, y miren nada más, aquí va a tener, una celebración inmortal, de su alumno, así que síganos, en redes sociales, nos pueden encontrar, en todas las redes sociales, como el Aviso Magazine, y solamente, haga lo que le acabamos de decir, mándenos la foto, del estudiante, con su nombre completo, de dónde se gradúa, y un breve mensaje, así que, y les tenemos, una sorpresa, la próxima semana, sobre ese tema, ah, miren nada más, excelente, muy importante, bueno amigos, yo creo, que tenemos algo más, tiene algo más, que se le haya quedado, en el aire, no, nada más, invitar a que la gente, nuevamente, que nos siga en redes sociales, que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, que ya estamos constantemente, publicando entrevistas, con sus artistas favoritos, y también, ahorita se me vino a la mente, ahorita que dije, de artista, se viene una entrevista, con Mauricio Ockman, que es súper querido, y que está casado, con Aik Linderbeck, pero pues ahorita, están como que separados, se separaron, pero siguen casados, y vamos a tener entrevista, con él este viernes, así que, no se pierdan, la entrevista, lo único que tienen que hacer, es seguirnos en redes sociales, para que así, les llegue la notificación, de que el contenido, ya está arriba, ándale, bueno amigos, les esperamos la próxima semana, muchas gracias, por vernos, yo espero, que la próxima semana, ya estemos, más completos, en el equipo, este, Adilene, nuestra compañera, que por causa de fuerza mayor, no puedo estar presente hoy, espero también, tener ya, algo que sostenga, este vídeo, porque está pesado, verdad, este, y tener adaptado bien, nuestra, nuestra sala, de trabajo, nuestro estudio, para que tengamos, un buen contacto, con ustedes, muchas gracias, gracias, gracias a todos, los que estuvieron aquí, conectándose, no olviden compartir, este vídeo, y también, dejen sus comentarios, acerca de los temas, que nosotros, tocamos en este vídeo, y no olviden, ir por su revista, nos vemos, la próxima semana amigos, adiós, si, ahí lo tiene, muy bien, saludos a todos, los que aquí, se estuvieron conectando, dice José, que se le va a caer el vidrio, Rolando Morales, Josep Peda, Silvia Limón, María Cepeda, Tere Razo, Santiago Rodríguez, gracias por acompañarnos, y,